un video durísimo pero fácilmente se lo suelto en enero que es lo que ustedes dicen si se ponen frecos los tigres le soltamos esta granada digan ustedes que edicota más duro que no lo vendo ahora mismo que tema está más duro que no lo vendo y esto no es pila para nadie mi gente yo no tengo que montarle pila a nadie simplemente para que trabajen y hagan la cosa bacana inviertan dinero y dejen de verse rata en los videos que se ven lacras en los videos si tengo que pagar un par de videos denme el look nunca en la vida ratón el único que huele perico aquí eres tú John Conn que si yo qué lávate esa boca que no te haces pillado que es lo que tú dices esto es un chavo de una película estamos aquí en Barcelona casa llena 6 años 5 años gracias a Dios visitando el continente europeo y cada vez que freno a Europa es lleno de explotados no como algunos tigres que no faturan me dicen que que la venta de la bebida es rota que queda igual en RD hay muchos tigres que van a los paris la venta a la mesa es rota el de aquí de Europa se buscó 100 mil euros conmigo ayer díganle ustedes adiós adiós a la cámara no, no quieren responder muévanlo de ahí rápido no andamos en eso que es lo que ustedes dicen no los vendo Rimmis químico ultra mega lápiz consciente musicólogo el libro yo de mi parte no voy a lanzar más música que es lo que es Giancarlo Álvarez dame la luz vamos rumbo a Madrid mi gente ahora nos toca ir a Madrid porque nos toca romper Madrid ya nos movemos de Barcelona que es lo que ustedes dicen que fue lo que hicimos anoche en Barcelona que fue lo que hicimos anoche en Barcelona una catástrofe cuánto se buscó el dueño de la discoteca cien mil euros el único que le factura cien mil el único que le factura cien mil euros a los dueños de negocios aquí en Europa el químico ultra mega tres parias casa llena casa full los videos están en Instagram voy a seguir subiendo no es un show es una película tú me tienes juzgado tú me conoces es de diciembre este diciembre se la bebí en los saltitas ficha ya en RD no van a comer pollo no van a comer habichuela no van a comer manzana van a comer telera seca con agua van a beber para poder hablar conmigo si quieren un pollo tienen que hablar conmigo no lo vendo Rimi difícil compré todos los puercos que hay en Navidad no hay puercos para ustedes en RD van a comer telera seca los raperos y lo altita no lo vendo Rimi ya ustedes saben que lo que dos millones y medio y no ha llegado diciembre disculpen ay que el químico habla mucha mierda no yo hablo de la realidad y estoy dando luz no se quillen ni se me llenen dale la luz rabia no lo vendo como está no lo vendo en Europa pegado dime dos millones y medio en una semana repeten y más de cien mil likes no compro view nunca he comprado view seis años ellos me siguen ellos saben que lo que es no te siguen es mono cuántos millones no lo vendo ellos no lo siguen ellos no lo siguen ellos no están mirando en menos de un mes hablando seis millones tú estás loco sin tener que tener gente disque sentado disque que uh guácala así que me dicen guácala químico tú tienes una suciedad en youtube de view matando se queda tu río de barcelona de tanta cotorra que tengo se que este río eso es amor mi gente eso es amor esas personas se quieren para eso no existe en nuestro país que lo que tengo que hacerme una trenza allá en el salón quien me ayuda quien me ayuda a hacerme la trenza que estoy abatido creo que cualquiera se duerme aquí mi amor cualquiera se duerme aquí mismo hay plan me voy a ir faltó una hora ya 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 Tú me tienes a visitar Déjame poniéndolo